No podemos negar que fue una situación de mucha tensión, pero como siempre el pueblo lo entendió, porque además nos vio a las máximas autoridades de esta provincia, como siempre dando la cara ante los problemas que tenía, que lo agobian, que nos agobian a todos. Y así ha seguido una intensa jornada que no parará hasta tanto, no estemos seguros de que lo que hoy está dispuesto para entregar a nuestra población esté en manos de ella.